Música Eso Eso Bailando Gozando Bailando Gozando ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está el saxito! ¡Nuestra institución musical es Taracoña! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 El gordito ya no puede El gordito ya no sopla Porque le pesa la barriga Porque le pesa la pocita Ya no puede Ya no sopla Ya no puedes Ya no soplas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!